Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Estejer. Este es el poncho Mar del Plata porque tengo verdadera debilidad por Argentina y también por una canción preciosa de Sabina que se llama Con la Frente Marchita y que habla un poquito de Argentina y una historia de amor que me gusta. Es un poncho fácil. Cuando yo te digo fácil, es que es fácil. Y es sobre todo pensado para este tipo de hilos, los que compramos a veces que son tipo fantasía, que son hilos que ya de por sí son bonitos, como por ejemplo este de Ziman Galaxy y este de aquí que hace pelito. Entonces, con este tipo de hilos a veces trabajar demasiados puntos o fantasía o demás en ganchillo pues no vale la pena porque ya el hilo de por sí es suficientemente bonito. Entonces, vamos a hacer puntadas básicas, básicas. Punto medio alto y punto alto en todo el poncho. No va a tener costuras y lo vas a poder hacer seguro. Cuando yo digo seguro, es que es seguro si eres principiante. Entonces, pues eso, yo he utilizado estas dos lanas fantasía que creo que las puedes encontrar fácilmente. Esta es de lanas esto, pero es de hace bastante tiempo. Creo que hilatura SLM tiene una muy similar y la otra pues es una lana de Ziman que ya de por sí es bonita. Cuando son hilos así de bonitos, son ideales para trabajar en puntos simples, sencillos. No necesitan más ornamentación. La que le voy a poner, sí, eso sí, al final es unos cuantos botones. Pues por aquí te dejo el listado de materiales. Entonces, la cantidad de hilo que yo he necesitado, tanto de esta como de esta. He utilizado aguja de 6, pero evidentemente te puedes ceñir a la lana que tú quieras. Voy a enseñar a hacerlo a tu forma y medida. Y luego pues yo también voy a utilizar unos botones vintage para darle un toque un poquito diferente a la pieza. Aunque yo aquí me he adelantado y ya he puesto el pelo, pero no te preocupes que luego lo haremos en la manga juntas para que veas si no has tejido nunca este tipo de hilos en ganchillo. Lo que hice primero de todo fue hacer una cadena que cubriera el ancho de mi cuello a medida que yo quería. Este escote mío no es un escote bardote, es decir, no es un escote de barca exactamente, pero sí que es un escote amplio. Entonces, en mi caso, yo con esta lana de aguja de 6, hice una cadena de 70 puntos. Simplemente vas a hacer una cadena, ¿vale? Con el número de puntos libre que tú quieras. Y vas a hacer como si fuera un collar, ¿vale? Así. Y te lo vas a colocar alrededor de tu cuello o de la persona que se lo quieras hacer. ¿Que lo quieres ceñidito? Ceñidito. ¿Que lo quieres más ancho? Más ancho. Eso a libertad total, porque como te guste, como si lo quieres hacer abierto del todo. Donde tú quieras. Entonces, yo en mi caso he hecho 70 puntos y ahora lo que vamos a hacer es una secuencia de realización de puntos medios y puntos altos. Son dos puntos básicos de ganchillo y lo único que vamos a aprender a hacer es cómo hacer el aumento progresivo y hasta dónde debemos hacerlo. Por tanto, tendremos a mano una cinta métrica y la primera medida que deberás tomar es como quieres tú el ancho de tu cuello sin tener en cuenta después el pelito final que le damos ese toque diferente. Y harás la cadena libremente. A partir de ahí empezaremos a trabajar en aumentos progresivos hasta llegar a dónde? Hasta llegar a tener el ancho, atención. No soy muy buena dibujante, pero bueno, imagínate que esto es cadera, ¿vale? Y aquí empezaría la muñeca. Aquí ya empezaría como nuestra muñeca y aquí la mano. Pues debemos tomar el ancho desde aquí, pasando por todo nuestro cuerpo. Es decir, es este de aquí, fíjate. De aquí a aquí, si yo me coloco este poncho, aquí iría una de mis muñecas porque hacemos un puño muy pequeñito, aquí iría otra y aquí tengo el ancho necesario para que me cubra esta parte de aquí. ¿Eso por qué debemos tener esta medida? Porque habrá un momento en el que debemos parar de hacer los aumentos, que son aumentos progresivos. Entonces, por ejemplo, yo creo que esto es bastante estándar, ¿eh? Pero yo en mi caso he necesitado 80 centímetros. Es decir, si yo abro los brazos, no con los brazos cerrados, ¿eh? Abro los brazos ya a la altura de la cadena, dejando aproximadamente un palmo entre cuerpo y brazo, y mido a la altura de la cadera y altura de aquí, de nuestra muñeca. El ancho frontal, en mi caso, es este, 80 centímetros, y yo creo que es bastante estándar. Entonces, aquí evidentemente en el cuello no tenemos 80 centímetros, que tendremos aquí ahora, pues unos 25. Debemos ir haciendo ampliaciones hasta que tengamos la medida que necesitamos, que son, en mi caso, yo creo que la mayoría, si quieres una talla un poquito más grande, pues hasta 90 centímetros, o más pequeña, 70 centímetros. Lo ideal es probárselo y tomarse la medida. Entonces, los aumentos progresivos, ahora te voy a explicar cómo se realizan, porque es que es nivel básico de ganchillo, y lo vas a poder hacer seguro. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con aumentos, siempre el tejido en circular nos va a dar esta forma, va a ir haciendo aumentos, y en el momento en el que dejamos de aumentar, el tejido va a hacer esto. ¿Vale? ¿En qué momento deberemos dejar de aumentar? Cuando nuestra circunferencia frontal ocupe este ancho que necesitamos, en mi caso, 80 centímetros. Antes de empezar a enseñarte cómo se hacen los aumentos, te doy la última medida que debes tomar, y es desde dónde está tu cuello, hasta qué altura, no solo el ancho, sino también qué alto tienes tú, hasta llegar a la altura, más o menos, de aquí, de tu muñeca. Abres los brazos, qué ancho necesitas, y qué alto necesitas. Yo, en mi caso, necesito 50 centímetros, con 50 centímetros, desde mi obertura de cuello, a la muñeca ya podré cerrar los puños, las mangas, y empezar la elaboración del pico. ¿Vale? Entonces, esas son las medidas que tienes que tomar, y es por ello que necesitarás una cinta métrica, aunque yo te doy orientativas. Un poncho de este tipo suele ser una talla única, y orientativamente, normalmente de aquí a aquí, tenemos entre 45, 50, personas más altas, 55 centímetros, y esta anchura de aquí, pues 70 si eres de mucho menos pecho, 80, yo tengo bastante pecho, pero es que esto no importa, porque se abre, y si lo quieres mucho más grande, pues uno 90 centímetros. Lo ideal es que te tomes las medidas. Entonces, ¿qué quiere decir hacer aumentos progresivos, hasta llegar a la medida necesaria? Aquí, por ejemplo, yo tengo un número de puntos, imagínate que este es el ancho que yo quiero para mi cuello, lo que vas a hacer es cerrar con punto raso. Siempre debes fijarte que la cadena, esto intento explicarlo por si eres principiante, la cadena debe estar la trencita mirando todo el rato recta, así, ¿vale? Nunca torcida. Entonces, como te he dicho, va a consistir en hacer una fila de puntos altos, y una de puntos medios, y vamos a tener que girar la labor constantemente, no podemos hacerlo en circular, dado que cuando llegamos aquí a la parte del pico final del chal, vamos a tener que girar sí o sí la labor, entonces no es lo mismo un punto que gira, que un punto que hace en circular, aunque sea el mismo punto. Por tanto, lo que haremos cuando ya tengamos nuestro círculo, con el ancho de cuello que necesitamos, es empezar haciendo puntos altos. Yo levanto dos cadenas, y no lo cuento como punto, lo dejo ahí, y hago punto alto sobre punto alto, de esta manera se ve menos el hueco, cuando hacemos el cierre. ¿Vale? Pues así harás tus puntos altos, yo recuerda que empecé con 70 puntos de cadena, con aguja de 6, pues primero harás 70 puntos altos. Bien, pues he hecho un punto alto sobre cada punto, y la clave es que en este, ves que aquí hice las cadenas de subida, pero no lo conté como punto, me voy a ir aquí, al primer punto que conté, y hago un punto raso. De esta manera esto queda como más cerrado, y no se ve tanto el cierre, porque tenemos que ir cerrando las filas. La siguiente vuelta va a ser de puntos medios, vamos a levantar uno o dos puntos, como prefieras, tampoco lo vamos a contar como punto, y vamos a hacer, fíjate lo que he hecho, he hecho punto raso, y he girado mi labor. ¿Vale? No vamos trabajando, esto sería trabajar en circular, sería hacer así, y seguir hacia allí, pero en este caso, lo que debemos hacer es cerrar, levantar, y girar nuestra labor. Eso es porque el tejido, cuando se hace así, da un efecto de punto, que es diferente a cuando trabajamos en circular. Entonces, la siguiente fila, y van a ser solo dos filas, las que se repiten, van a ser de puntos medios. Punto medio, ya sabes cómo se realiza, cojo hilo, entro, y paso. Entonces, un aumento consiste en hacer, dos puntos, en el mismo punto de base. Cuando yo te digo que vamos a hacer, aumentos progresivos, va a querer decir lo siguiente, en la primera fila, en la que hacemos puntos medios, vamos a hacer, aquí no lo voy a hacer porque no tengo espacio, pero vamos a hacer, diez puntos medios, diez, y un aumento. Fíjate que el aumento es, en el mismo punto, hago dos puntos. Nuevamente haré, diez puntos, que ahora no los estoy haciendo, porque no tengo espacio, pero serían, diez puntos medios, un aumento. Sí. Otra vez, diez puntos medios, y así hasta que llegaras al final, ¿vale? Un aumento. No lo estoy haciendo aquí, no te fijes aquí, porque aquí estoy haciéndote una muestra. Entonces, cuando llegamos al final, habiendo hecho diez puntos, un aumento, diez puntos, un aumento, tal como te llegue aquí al final, no pasa nada, cierras, punto raso, y levantas dos cadenas, y vuelves a girar la labor. ¿Qué volveremos a hacer? Fila de puntos altos. En la fila de puntos altos, no hacemos nada, ningún tipo de aumento, ni disminución. Yo simplemente levanto aquí, mis dos cadenas, no las cuento como punto, me voy al primer punto, y empiezo a hacer, un punto sobre cada punto, que me viene, punto alto de este caso, que escojo hilo, tengo tres, paso por dos, y por dos, cojo hilo, paso por dos, y por dos, ¿vale? Esto es un punto alto. Entonces, el chal va a consistir, aquí, yo hice setenta puntos altos, en la fila, en la que hago los puntos medios, que es esta que te he enseñado a hacer aquí, hice diez puntos medios, un aumento, luego una fila de puntos altos, tal como te he explicado, cierras, giras labor, y retomamos los aumentos, eso quiere decir, que aquí haré, once puntos, un aumento, otra fila de puntos altos, en la de puntos medios, uno más, doce puntos, un aumento, uno de puntos altos, en la siguiente de puntos medios, trece puntos, un aumento, la de puntos altos, en la que no hago nada, en la siguiente de puntos medios, catorce, diez, once, doce, trece, catorce, aumentamos un punto de, entre aumento y aumento, en cada fila de puntos medios, a fin de que vayamos aumentando, progresivamente, esta parte del caneso, y cuando nos debemos detener, pues cuando tengamos, el ancho que necesitamos, que yo en mi caso, lo he hecho de 80 centímetros, ¿vale? por ejemplo, yo aquí, ya llegué a esta altura, por lo cual, dejé de hacer aumentos, y cuando dejas de hacer aumentos, ¿qué haces? simplemente haces, filas de puntos altos, y puntos medios, en las que ya no aumentas, yo creo, si no recuerdo mal, que hice hasta, 19 puntos, un aumento, y a partir de ahí, ya vi que tenía, el ancho necesario, y fíjate como cambia, mira, cuando vas aumentando, ves que va haciendo así, en el momento en el que dejas de aumentar, ya va recto, entonces, ahora, una vez tengas tú, el ancho decidido, que esto es el ancho que ocupa, aquí tienen que venir tus brazos, vas a tener que seguir trabajando, sin aumentar, es decir, una fila de puntos altos, una de puntos medios, una de, siempre girando la labor, recuerda, hasta que tengas, la altura, que necesitas, yo en mi caso, voy a necesitar hasta, 50 centímetros, pues eso, unos 50 centímetros, es aproximadamente, el alto, que yo he necesitado, desde mi cuello, porque mi cuello, es bastante abierto, piensa que si lo has hecho, más cerrado, puedes necesitar, más altura, hasta, llegar a la altura, de mis brazos, de mis muñecas, vale, no hasta el codo, sino más bien, hacia casi tocando la muñeca, queremos que nos quede, bien abarcado, y por tanto, esa es la anchura, que debes buscar, entonces, ahora lo que te voy a enseñar, es a dividir las partes, mira, yo lo hago de forma, muy sencilla, yo he ido haciendo aquí, punto medio, punto alto, punto medio, punto alto, tal como te he ido explicando, siempre girando la labor, y ahora lo que voy a hacer, es dividir el poncho, de forma que me quede simétrico, entonces, como sé, cuántos puntos debo tomar, para cada una de las partes, es muy sencillo, yo ahora coloco por aquí, mi brazo, y como va, hemos tomado una altura, más o menos a medida de muñeca, un poquito más arriba, pues calculo cuántos puntos necesito, en mi caso, yo he necesitado, 30 puntos, para cada una de las mangas, 15 y 15, 15 por delante, 15 por detrás, 30 puntos, y 30 puntos, para la otra manga, por tanto, 60 puntos, sé que los voy a necesitar, ya, para las mangas, vale, 30 puntos, para una manga, 30 para la otra, los siguientes puntos, yo aquí ahora he hecho 60 puntos, que son los que necesito, para mis dos mangas, voy a contar cuántos tengo, vale, antes de continuar, entonces estoy en una fila de puntos altos, y voy contando cuántos puntos tengo, en este caso, yo aquí, he tenido 99 puntos, y necesito que sea par, esto y esto, es decir, voy a hacer algún aumento, o si tú necesitas hacer algún aumento más, para tener un número par, es decir, aquí he dejado, 15 puntos, y 15 puntos, para la manga, y aquí, he hecho un aumento, a fin de tener 50 para aquí, y 50 para detrás, 50 puntos delante, y 50 puntos detrás, con lo cual, en total, si yo tengo, 30 puntos para una manga, en la que voy a colocar un marcador, aquí ya tendré 60 puntos, o sea, perdona, 30 puntos en una manga, más 30 de la otra, tendré 60 puntos, y esta parte de aquí, lo que debo hacer antes de cerrar, es si debo hacer algún aumento, para que me quede par, he dejado 50 puntos, a cada lado, 30 para una manga, 30 para la otra, 50 para un frontal, 50 para la otra, con lo cual, en total, tengo 160 puntos, aquí, antes de continuar, y antes de cerrar, si debes hacer algún aumento, a fin de que te quede par, y parejo, vale, yo he hecho 30 puntos, para aquí, 50 para un frontal, 50 para el otro, y 30 puntos, para la otra manga, en total, 160 puntos, entonces, antes de continuar, lo que voy a hacer, es cerrar la manga, que aquí tengo mis 30 puntos, donde tenía yo aquí, el marcador, y puedes hacer, pues una o dos cadenitas, si quieres, para que no te quede tan prieto, y cierras, y aquí ya dejas cerrado, el círculo de la manga, vale, mídetelo, pruébatelo, a ver cuántos puntos, necesitas tú, para que te entre bien, la manga, y si necesitas un poco más de amplitud, puedes hacer una o dos cadenitas, y cómo se trabaja la manga, igual que hemos trabajado todo el poncho, es decir, una fila de punto alto, una fila de punto medio, y siempre, cerrando a punto deslizado, y girando la labor, una vez ya tienes la manga, vas a ir haciendo tantas filas, como tú quieras, te lo vas probando, yo he hecho cuatro filas, de punto alto, punto medio, punto alto, punto medio, y luego ya le he ido colocando el pelito, lo importante, es que siempre, hagas igual que en el poncho, punto deslizado, giro labor, ahora una de punto medio, ahora una de punto alto, exactamente igual que hicimos el poncho, haces en la parte que has dejado para la manga, en mi caso, 30 puntos para cada manga, aunque también mira, en este que es igual, lo hice con punto elástico 1-1, también lo puedes hacer así si quieres, si no quieres colocarle pelito, también queda muy bonito, este poncho lo hice con restos de hilo, y le hice simplemente elástico, en lugar de ponerle pelito, eso te lo dejo un poquito a tu gusto, en este caso, yo como voy a hacer pelito, voy a dar unas cuantas vueltas más, en punto alto, punto medio, y luego le colocaré un poco de pelo al final, por aquí ya lo tengo avanzado, como ves, ya he hecho el redondel de mis mangas, he dado cuatro vueltas, de punto alto, punto medio, punto alto, punto medio, luego al final le he puesto pelito, y ya he hecho el pico delantero, que como son exactamente iguales, ahora lo haremos juntas, también he colocado ya el pelito, en el cuello, en los brazos, y en la parte de abajo, pero tranquila, que ahora te explicaré, cómo se aplica este tipo de hilo, de pelo, porque muchas veces me habéis dicho, es que no sé bien cómo tejerlo, en ganchillo, les he dejado cuatro filas, que es la altura que a mí me gusta, porque me gustan las mangas larguitas, y al final le he colocado pelo, en la parte final de la manga, y también el pelito, que yo dejé para mi manga, y aquí lo único que hice fue dar, unas cuantas vueltas, y ponerle luego el pelito, entonces aquí hice un pico, y te voy a enseñar cómo se hace el otro, porque son exactamente igual, te vas a colocar en el primer punto, de esos 50 que yo he dejado libres, si tú has dejado otro número, pues el que hayas dejado, pero par, para que sean igual delante que detrás, introducimos el hilo, y vamos a empezar a hacer, la misma secuencia de puntos, es decir, aquí he acabado con punto medio, pues ahora voy a hacer una fila, de 50 puntos altos, este sería el primero, las tres cadenas, dos, tres, ya vas a escoger, bueno, pues desde aquí, desde la manga hasta aquí, yo ya he hecho mis 50 puntos altos, entonces voy a hacer ahora una fila, no estoy haciendo ningún tipo de disminución, de punto medio, es decir, giro labor, levanto una cadena, giro labor, aquí me va a costar un poco, porque ya está la pieza casi acabada, pero, bueno, pues puedes sustituir este punto, por dos cadenas, o directamente hacer el punto medio aquí, y vas a hacer otra fila, de puntos medios, vale, simplemente, una de puntos altos, una de puntos medios, bueno, pues aquí, lo único que he hecho es, 50 puntos de puntos altos, punto medio, punto alto, punto medio, esto va a hacer, que no empiece el pico ya enseguida, sino que quede como un poquito, ves, aquí, de forma, un poquito cuadradita, y a partir de ahora, vamos a ir disminuyendo, en todas y cada una de las filas, que nos encontramos, para que se nos forme ya el pico, entonces, ahora yo aquí he hecho una fila, de puntos medios, voy a empezar a disminuir, en la fila que me toca siempre, como todo el trabajo, girando labor, giro mi labor, y voy a empezar a hacer, una fila de punto alto, como disminuiré, las filas de puntos altos, levanto una cadena, cojo hilo, me voy al primer punto, no lo cierro, cojo hilo, me voy al siguiente punto, y ahora aquí, hago un punto alto, así, paso por tres, y paso por dos, esta es la forma, que me gusta más a mí, para que se note menos, porque te podría saltar dos puntos, pero eso, pues no me acaba de gustar, a partir de aquí, vas a ir haciendo, un punto alto, porque estoy en la fila, de puntos altos, uno en cada punto, aquí ves los puntos, ves, uno, dos, y tres, me voy a acercar, hasta que tenga dos, y de dos, voy a hacer uno, es decir, voy a hacer otra disminución, al final de la fila, como lo hago, entro, y entro, en el otro punto, puedes hacer así, o cogiendo hilo, y ahora, haces un punto alto, paso por dos, y paso por dos, vale, es mejor que saltarse los dos puntos, porque siempre queda un hueco, en el caso del punto medio, igual, levantaremos una cadena, giramos labor, y para hacer un punto medio, se coge hilo, pues entramos en el primer punto, no cerramos, vamos al siguiente, y ahora sí, de dos puntos, hago uno, en este caso, en punto medio, porque sabes que es una fila de punto alto, una de punto medio, ahora seguiría trabajando, toda la fila en punto medio, fíjate, este punto de aquí, como cogidito, es el punto de la última disminución, que hicimos, entonces, nos acercamos aquí, para tener el punto último, y el punto de la disminución, y de los dos últimos puntos, vamos a coger, entramos, en un punto, y en el otro, estamos haciendo ahora punto medio, y de esta forma, hacemos la disminución al otro lado, para el punto alto, nuevamente, levanto cadena, o dos cadenas, como tú quieras, giras labor, cojo hilo, me voy al primer punto, y luego voy al siguiente, mejor así, cogiendo hilo, porque queda más fino, así tienes solo cuatro arandelitas, pasas por dos, pasas por dos, nuevamente, de dos puntos, hemos hecho uno, y así, vamos trabajando constantemente, si quieres, puedes colocarte un marcador aquí, en la última disminución, para que lo veas, claro, pero ya se ve, ves los puntos, y donde se hace la disminución, queda como una pelotita, entonces simplemente, pues lo mismo, que cuando llegamos al final, de los dos puntos, este es de la disminución anterior, y este es el último punto, cogemos hilo, hacemos uno, cogemos hilo, hacemos dos, estamos en la fila de puntos altos, pues ahora pasamos por dos, y por dos, y ya hemos hecho un punto de dos, y nuevamente, giramos labor, y volvemos a hacer disminución, en la fila que nos tocará, ahora de punto medio, por tanto, cogemos hilo, entramos en el primero, y entramos en el segundo, ahora los paso todos juntos, porque la fila de punto medio, un punto medio, sabe que es pasar todo junto, de dos, hemos hecho otra vez uno, y así, iremos trabajando, pues por aquí, he hecho mi última disminución, y aquí he dejado cuatro puntitos, para que no me quede tan, tan puntiagudo, cortamos, y cerramos nuestro pico, siempre hacemos una cadenita, para que se nos forme aquí un nudo, y nos quede, más sujeto, incluso puedes volver a hacer así, y otra cadenita más, y esto siempre va a hacer, que te quede bien acabado, y sujeto el punto, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es aplicar el pelo, el pelo, yo lo he trabajado con esta, esta lanita de aquí, que es como te dije, es de lana, es esto, tengo una aguja por aquí camuflada, entonces, bueno, no sé, sé que hilaturas LM, tiene una muy similar, yo esta la tengo, de hace mucho tiempo, yo tengo lanas, antiguas, bueno, antiguas, de hace tiempo, y que tienen muy buena calidad, y esta de lanas, esto es samba, y tiene muy buena calidad, entonces, te voy a enseñar, cómo se aplica, porque a lo mejor, no lo has hecho nunca, este tipo de hilo, que normalmente, es más para trabajar, a dos agujas, porque es más sencillo de ver, pero que también podemos utilizar perfectamente en ganchillo, yo lo que voy a hacer es, colocarme aquí, y toda esta parte de aquí, interna del brazo, también la voy a trabajar, a pelito, ¿vale? entonces, ¿cómo trabajamos con este hilo? siempre debemos usar una aguja ancha, ¿vale? porque vamos a trabajar un poco, entre medio del ganchillo, y medio de los dedos, nos colocamos, ves que yo tengo aquí, mi último punto, donde hice la otra parte, cogemos el hilo, y vamos a trabajar, a punto medio, simplemente cojo hilo, y introduzco, ¿ves? así, aquí guardo la cola de hilo, y así voy introduciendo, todos y cada uno de los puntos, que me vienen de nuestro pico, a punto medio, yo aquí, para que lo entiendas, ya he llegado al final, anclo aquí, porque yo ya esta parte, ya la tenía hecha, con un punto deslizado, lo que te quiero enseñar, es, para cuando trabajes, tanto esta parte de aquí, como la de las mangas, cómo se trabaja este punto, por si no lo has hecho nunca, con estos hilos, hay que buscar un poquito, con los dedos, ves los agujeritos, de los puntos, o sea, si lo buscáramos solamente, así, no vemos nada, pero si palpamos un poquito, con los dedos, enseguida vemos, si trabajamos con una aguja amplia, siempre amplia, para trabajar en ganchillo, normalmente, estas lanas, te dan el número, para dos agujas, pero para trabajar en ganchillo, siempre hay que coger, por encima, de lo que nos pide, para que se nos forme bien, ves, este agujerito, que lo veamos tan, tan claramente, y así podamos trabajar, entre ganchillo, y tacto, viendo perfectamente, donde están los, como detalle final, y esto es opcional, he hecho una cadena, de 40 puntos, para el cuello, y de 20, para las mangas, y simplemente, ves, lo he cosido, de dentro, dándole la vuelta, aquí he hecho 20 cadenas, hacia afuera, y le he colocado, un botón vintage, que las que me conocéis, de instagram, sabes que me puedes encontrar, como queréis tejer, sabes que tengo, unos cuantitos, botones antiguos, y vintage, y esto lo he hecho, aquí, en los puños, y también lo he hecho, en el cuello, en el cuello, lo he hecho, de 40 puntos, igualmente, lo he cogido, por dentro y por fuera, y le he colocado, unos botones decorativos, espero que te haya gustado, el tutorial, que me lo compartas, en instagram, y en nuestro grupo, de facebook, creaciones, quereres tejer, artenhé, y le heimbalo, y le heimbalo.